Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de julio al domingo 25 de julio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues en mi casa particular ha habido algunos cambios. Decidí invertir algo de dinero en la casa. Sí, ya estaba reparando el techo. Entonces, bueno, he invertido en algo de decoración con cortinas y unas tapetes. Todo muy económico. Algunas compras por Amazon. La verdad, consigues cosas a muy buen precio. Más que en tiendas departamentales, donde pues también me di alguna vuelta, pero no. No había nada de calidad y en el precio que yo quería. Bueno, y por otra parte, en cuanto a la pintura, entré a dos competencias de pintura. Una figurativas, que creo que la habían mencionado. Y otra que se llamaba Menduina Art Gallery Premio. Y bueno, en ambas no llegué a ser algún lugar o una mención honorífica. La de figurativas, la verdad, sí me dolió porque pues hubiera sido una gran oportunidad para exhibir mi obra en el MEAM, en Barcelona, en España. Pero bueno, ya se verá. Este, ya vi los que quedaron mencionados y ganadores. La verdad, hay unas pinturas en las menciones honoríficas que son extraordinarias. Que, este, esas deberían de haber ganado el primer lugar. Y la que ganó el primer lugar, la verdad, yo no siento que sea tan extraordinaria, ni en composición, ni en temática, ni en técnica, ni en nada. Pero bueno, así de diverso es esto. Y tan subjetivo como el ser humano mismo. Y pues puede ser que haya también ahí unos intereses de por medio que no sean visibles. Que espero que no sea el caso, porque sí quiero creer que es lo más objetivo posible el asunto. Bueno, pues comenzamos con la lectura. Estas son las cartas de Thorin Virtue. Empiezo con estas. Empiezo con una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas, hazlo igual. Guíate por tu intuición. De mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas. Una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y por último, nuevamente, las cartas de Thorin Virtue. Y bueno, andan aquí de un quiero llamar la atención, mis hijos. Que es increíble. Bueno, a ver si salen en el video. Y por lo menos auditivamente el perro ya salió. Muy bien, comencemos con la lectura. Y veamos cuáles son los mensajes y al fin y al cabo el mensaje de la Corte Celestial para todos nosotros. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Truth, verdad. Esta carta me encanta. Es con el arcángel Gabriel. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto, tanto conmigo como hacia los demás. Algo hincapié en el que dice amorosamente. ¿Ok? Hay gente que piensa que tiene su verdad o tiene su verdad y te la embarra de una manera más agresiva y te la impone que de eso no se trata. Se trata de ser honestos con nosotros mismos y con los demás de una manera amable. Y hay gente que también confunde de esta verdad con tener razón, ¿no? Yo tengo la razón y esta es la verdad. Y ahorita vas a ver cómo impongo mi verdad sobre tu verdad y sobre la verdad divina. Entonces, pues como decía, lo hacen de una manera agresiva y sin tapujos. Y no se trata de eso. Se trata realmente de ser honestos hacia nosotros mismos. Hay veces que esta verdad no coincide con nuestro razonamiento o con nuestro tener la razón, ¿no? Pero sabemos cuál es la verdad divina en realidad. Y normalmente cuando sabemos cuál es esta y esta coincide tal vez con la propia verdad. Entonces, bueno, eso nos da cierto poder. Y ese poder lo podemos utilizar para de una manera muy amorosa dar a entender cuál es. Entonces, bueno, o callar en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, empecemos para el día lunes y martes. La carta dice amor propio. Y dice Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio y a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Bueno, el amor propio es, creo, la tarea que tenemos que embarcarnos en esta vida todos, todas las almas. Es una de las tareas. Y yo veo muchas veces con mi madre en la relación con mi papá, de que la quiero apoyar en su amor propio y subirle un poquito la autoestima. Pero es muy difícil y a la edad que tiene, pues aún más. Entonces, bueno, nada más trato de apoyarla emocionalmente. Pero sí es importante que lleguemos a amarnos a nosotros mismos. Y esto es un trabajo de años. No es de que se resuelva con una terapia, con un terapeuta o lo que fuera. Este es un trabajo continuo. A mí me costó muchísimo trabajo amarme. Hoy en día lo hago. Y con mucho cariño. Pero anteriormente era muy difícil. Y lo notaba porque me era difícil aceptar regalos, halagos, cualquier cosa positiva que llegara. Estaba muy acostumbrado a que hubiera maltratos, hubiera acoso, de hecho, bullying en el colegio. Entonces, bueno, esto es un proceso. Y normalmente se empieza con aceptarse uno a sí mismo tal cual es. Con la posibilidad de poder cambiar para bien o para mejor todavía. Entonces, bueno, hay un libro de Luis Hay acerca de este proceso. Pero, en pocas palabras, así se empieza con aceptarse. Y luego con quererse. Y luego con amarse realmente. Y ahora que en la práctica, el amor propio. Yo noto en la relación con mis padres. De que, pues sí, voy ahora cada vez a verlos más seguido. Ayudarles a ayudarles a resolver cosas. Ya que el manejar el automóvil ya no es tan fácil. Entonces, igual los llevo de un lugar a otro. Y bueno, esto se podría resolver. También que tomaron un taxi, ¿no? O, qué sé yo, un chofer. Pero bueno, este... Yo quiero estar presente dentro de estos procesos. Cuando van a ver al médico. Porque luego el médico les dice algo. Y ya se les olvidó qué es lo que les dijo. No entendieron bien. Porque no oyeron bien, etc. Entonces, bueno, yo creo que es mejor si estoy presente. Entonces, este es un acto de amor hacia ellos. Y dentro de este acto de amor. Muchas veces también. Me recuerdan los ángeles. Que también debe estar ahí el amor propio. Que no debo de olvidarme yo a mí dentro del proceso. Entonces, bueno. Lo hago de una manera responsable. Consciente. Pero tampoco que sea normal. De que cada vez, ahora que quieran, no sé. Ir de compras al súper. Pues igual, yo vaya de una ciudad a la otra. Y los lleve al súper, ¿no? Entonces, bueno. Esa es una de las cosas comentarias que quería hacer. La otra es... Este... Pues ahorita lo que estaba comentando al principio. Pues mi casa o el hogar normalmente representa tu corazón. Entonces, bueno. Cuando dije, pues tengo que meter dinero por el techo. La impermeabilizada y demás. Que es un gasto que odio. Porque, pues no ves el resultado físicamente. Digo, sabes que está protegido la casa. Pero aún así no, no lo disfrutas por lo que cuesta. Que si te compras una sala nueva, ¿no? Entonces, bueno. La cuestión es de que dije, bueno. Voy a meterle dinero a la casa. Y es importante esto. Porque, pues, la habito todos los días. Este... Tenga visitas o no. Pero voy a tener alegría en verla en un mejor estado. Y un poquito más hogareño, de hecho, ¿no? Porque la verdad, a mí las persianas y cortinas dan hacia un lugar donde nadie puede entrar a ver. Entonces, pues, yo no las necesitaba. Pero sí le dan una sensación de calidez a la casa extraordinaria. Entonces, es una manera de yo proporcionarme amor a mí mismo, ¿no? A través de esta casa que es mi hogar, que es mi corazón. O representa mi corazón. Entonces, me estoy cuidando en el sentido que estoy cuidando la casa. Entonces, no siempre es de, ah, pues me voy a apapachear con, no sé, una tina, un spa, un masaje, una comida favorita, ¿no? Que también puede ser una manera de mostrarse el amor propio. Pero, este, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, bueno, ya me la pasé hablando del amor propio mucho tiempo. Pero sí es importante esto y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo a muchos seres humanos. De hecho, si hubiera un amor propio sano, este, no habría violencia, no habría agresiones, no habría nada negativo en este mundo. Y esto, nada más, para finalizar, mucha gente lo confunde con ego, ¿no? Con ser egocentristas y el yo, yo y nada más yo. Entonces, no se confundan. Este, una cuestión diferente también es la vanidad, ¿no? Que la vanidad también puede ser una falta de amor propio, escondida y disfrazada nada más. Entonces, bueno, esto lo puedes ver, por ejemplo, con la gente que, pues, hasta en el espectáculo. Y, bueno, puedo entender de que alguien diga, uf, se me notan muchas las ojeras, ¿no? Por decir algo. Y cada vez me tengo que poner ahí millones de kilos de maquillaje. Entonces, pues, mejor, no sé, me hago una pequeña, ni siquiera cirugía. Ha sido irónico, o ¿cómo se llame? Unas inyecciones, tal vez para las arrugas graves que ya están permanentes, un poquito de botox. Y tal vez así empiece el rollo, ¿no? Y ya de ahí, lo difícil es de que ya que hay una intervención quirúrgica, entonces, bueno, pues ya tener tanto el dinero como el especialista, que te va a dejar fisionómicamente idéntica a como eras anteriormente, o idéntico. Y de ahí es ya seguirse, ¿no? Y, digamos, el mayor ejemplo para mí es uno de ellos, Michael Jackson, que por más excusa que puso de que fue un incendio y demás, Michael Jackson nunca se amó a sí mismo, ni tampoco físicamente. Entonces, bueno, por eso esas alteraciones, ¿no? De que quiero parecerme a Diana Ross. O sea, ¿por qué no me quiero parecer más a mí en mi mejor versión? Entonces, ahí está un ejemplo de ello, ¿no? Muy bien. Prosigamos. Pero el día miércoles y jueves la carta dice, sanación sanador. Y es el Arcángel Rafael, y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Haces considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Miren qué bonita carta, en mi sentido particular. Dentro de estos días van a hacerle una cirugía menor a mi papá. Y, este, entonces, bueno, pues le voy a mandar Ricky tanto al cirujano como a todos los que están involucrados dentro de la cirugía. Este, obviamente tengo que preguntarle si están de acuerdo, si quieren. Pero, bueno, mi padre por lo menos iba a estar de acuerdo en que le mande, este, la energía sanadora. Entonces, bueno, pues está, está bonito. Para mí en lo personal, yo sé a qué se refiere justamente con Rafael, ¿no? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, confianza. Y es el Arcángel Ariel, y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma y en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno, yo creo que a través de hacer todo este proceso, y empieza siendo un proceso interno muy fuerte, este, tenemos la confianza, ¿no? La confianza viene también a través de la experiencia. Es un poquito como, qué sé yo, andar en bicicleta o manejar un automóvil, ¿no? Las primeras veces, pues, tambaleas y estás un poco insegura o inseguro, y como que, ¿no? No sabes bien si te vas a caer, si puedes frenar a tiempo, si hay mucha velocidad, te asustas de repente. Pero ya que aún no se vuelve algo cotidiano y algo más, que haces más seguido, pues ya tienes una confianza, ¿no? Y ya, pues, no te cuestionas, ya es como en automático, que se hacen las cosas, que sacas la mano para dar vuelta en la bicicleta, etc. Entonces, bueno, es igual con el sentido espiritual. Una vez que llegamos a cierto, no quiero decir nivel en realidad, pero bueno, nivel de experiencia, ¿no? En ese sentido, ya cuando tenemos ese nivel de experiencia, tenemos cierta confianza de que, ok, así es, así es como debo de manejar esta situación, como debo de enviar energía positiva, como debo de hacer cambios, etc., ¿no? Como interactuar, etc. Entonces, esa es la carta. Y de hecho, me llama la atención que las tres cartas de acá abajo tienen muy marcado el rojo, que es la pasión y el amor, y el verde, que es la sanación, ¿no? Entonces, bueno, están muy conectadas estas. Entonces, obviamente, si no funciona tu amor propio, que sea natural, que sea espontáneo, que sea verdadero, entonces, pues, está muy difícil que puedas sanar energéticamente a alguien más, porque aparte no es tu energía la que se utiliza, sino nada más eres un canal de esta energía divina. Y, bueno, al practicar esto seguido, pues, te da confianza, ¿no? De que estás haciendo lo adecuado, lo correcto. Y, pues, es parte de la verdad divina. O sea, la verdad es que somos seres de luz, y estamos acá para hacer cosas extraordinarias, maravillosas y bonitas. Y, bueno, es parte de nuestro trayecto, ¿ok? Pero tenemos que empezar, como con todo, con nosotros mismos, y de ahí hacia los demás. Bueno, esta carta es adicional, es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. Feliz cumpleaños, muchas felicidades. La carta dice lo siguiente. Abundancia. Miren qué bonito. Y qué necesario, ¿no? Nos encanta vivir en abundancia. Les recuerdo, abundancia, para mi caso, yo, como lo entiendo, es mucho de, es mucho amor, mucha paz, mucha libertad, mucho bienestar, etc. Esa es para mí la abundancia, ¿no? Y no está peleado con los bienes económicos. Puede ser mucho dinero también, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, este es el resultado, al fin y al cabo, de lo que estamos trabajando, de lo que estamos sembrando, ¿no? Estamos conectados con nosotros mismos, con nuestra propia divinidad, con nuestro propio amor. Estamos conectados con la divinidad misma y podemos, los que nos dedicamos a la sanación, sanar a los demás a una situación propia y ser auténticos, verdaderos, ¿no? Pues todo este proceso nos hace tener más confianza en nuestro proceso de la vida, en nuestra vida misma, en lo que estamos haciendo. Y todo esto, pues, tiene un resultado abundante, ¿ok? Creo que son muy claras las cartas. Entonces, una muy bella semana, recuerda, hago estos videos con mucho amor. Por favor, compártelos. Cada vez estamos disminuyendo en cantidad de suscriptores. Igual en la página de Ada, más bienestar holístico. Que bueno, digo, en cuanto al ego, no me importa tanto. Y tal vez sea una depuración, ¿no? Que haya gente que realmente se queda en el canal, que está trabajando en esto y que le sirva el canal. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De que seamos bastantes personas que podamos esparcir esta luz. Perdón, con paz, amor, bienestar hacia los demás. Y, por último, este, no sé por qué llega ahorita un poquito esto, pero bueno, me llegó. La definición de envidia. Este, yo me considero una persona que no soy envidioso. Este, yo pensaba que envidia era de que si me, no sé, mi vecino tenía un automóvil rojo de cierta marca. Pues, yo también lo quería, ¿no? Pero no, resulta, porque estuve hablando con una psicóloga. Resulta que la envidia es de que no le vaya mejor a la otra persona que a ti. Esa es la envidia. Y la verdad, este, pues aún así, yo no me considero envidioso. Pero noto, como decía, que hay mucha envidia, este, de por medio en el ambiente pictórico, en el artístico. Y, eh, y es un poquito una lástima. Yo a veces cuando veo con estas competencias que llega a ganar un primer premio alguien que, la verdad, por más que le busco la obra, yo no le veo que amerite ese lugar. No, no que sea mala la obra o que sea mejor o peor que la mía. Pero la verdad, ahí a veces no entiendo. Porque veo otras obras que no tienen ese lugar, que tienen mucho mayor calidad que mi propia obra. Y yo veo que deberían de estar en el primer lugar. Pero bueno, esto siempre ha sido discutible cuando ves Miss Universo, cuando ves cualquier tipo de competencia. El ser humano así es, no, por más objetivos que tratamos de hacer, parece ser que mucha gente no puede. Y bueno, pues así son, ¿no? La cuestión es estar ahí, este, ser perseverante. Y tarde o temprano, pues se dará, se abrirán estos portales energéticos que, bueno, yo estaba seguro que se iban a abrir, la verdad. Este, pero bueno, parece que se va a tardar un poquito más el asunto. Ni modo, ya se dará en una de esas. Te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!